Alcachofa Sob. Quizá a las nuevas generaciones este nombre no les diga nada o quizá les suene a broma. Bueno, a broma no, pero sí que es verdad que el humor es parte de su sello personal. Para hablar de esta compañía tenemos que hacer un repaso de sus videojuegos sacados al mercado. Esta compañía española que desde 1995 se dedicó a la producción de videojuegos fue un referente patrio de las aventuras gráficas. A todos nos viene a la mente el mítico y ya de culto Dráscula. En realidad, si no me he informado mal, nació en 1988 y tuvo su último videojuego en 2008. Su bandera o su carta de presentación son las aventuras gráficas, pero siempre con tintes de humor. La primera aventura gráfica que querían sacar al mercado era The Abbey, la abadía, un claro homenaje al gran videojuego La Abadía del Crimen, inspirado en la novela El Nombre de la Rosa. Pero debido a la envergadura del proyecto se prefirió iniciar con algo menos ambicioso, aunque también a nivel profesional, Dráscula. Y menos mal que era menos ambicioso, nada menos que un juego que para muchos, como decía, es de culto. Videojuego que por cierto ya traje al canal hace tiempo. Esta, su ópera prima, fue un éxito en 1996, fecha en la que se publicó. Se tradujo a varios idiomas y fue reconocida por la crítica. En 1997, Alcachofa Soft realizó El Sulfato Atómico, un videojuego protagonizado por Mortadello y Filemón, dos personajes de cómic más que conocidos en España, personajes del gran Francisco Ibáñez, al que perdimos tristemente en este 2023. La asociación del nombre Alcachofa Soft y Mortadello y Filemón no quedó ahí, ya que en esta primera aventura, debido al éxito de ventas, se llegaron a vender más de 40.000 unidades en su primera edición, propició la creación de nuevas aventuras gráficas de estos dos grandes personajes. De hecho, aquí nace una relación bastante fructífera entre Z Multimedia en la edición y distribución y Alcachofa Soft en el desarrollo. En 1999, Alcachofa Soft crea su propia editorial con el objetivo de lanzar su videojuego El Tesoro de la Isla Alcachofa y así evitar intermediarios. Por dejar reflejados algunos números extraídos de su antigua página web, en la campaña del año 2000 entre Isla Alcachofa y los productos de Mortadello y Filemón, Alcachofa Soft distribuyó más de 100.000 unidades de sus propios productos y solo en el territorio español. Como decía, la relación Z Multimedia-Alcachofa Soft había sido fructífera. De hecho, en el año 2002 ya se habían realizado otras seis producciones en conjunto. Y llegamos al año 2003. En este año, con el apoyo de nuevo de Z Multimedia y Francisco Ibáñez, crea en la que se considera la mejor aventura de Mortadello y Filemón, una aventura de cine, donde se usó un motor revolucionario que dio como resultado una aventura gráfica de gran calidad y además con un guión de lo más divertido. Esta aventura tuvo un gran éxito en Alemania y otros países de la mano de la editorial de videojuegos Crimson Cow. Esta colaboración es clave porque en 2006 las dos empresas firman un acuerdo de distribución mundial para The Abbey, la abadía. El proyecto, que pretendía ser el proyecto inicial, se convirtió en el último y vio la luz en 2008, de nuevo siendo un éxito de ventas y consiguiendo unanimidad en la crítica. Si algo tengo que destacar de las aventuras gráficas que nos dejó esta gran compañía es por supuesto su apartado gráfico, que nos sumerge de una manera increíble en las historias locas que nos plantean, haciendo que a la vez que estamos jugando nos sintamos como si estuviéramos dentro de las viñetas del TVO. Quizás el mejor ejemplo de lo que los más viejunos demandamos de los videojuegos actuales, que no es ni más ni menos que dedicación y mimo en sus productos. Creo que el cariño puesto en un videojuego es lo más importante porque se ve reflejado en la experiencia del jugador que debería ser, y digo debería ser, lo más importante. Bueno, pequeñísimo, ínfimo, minúsculo homenaje, ¿no? Que hago yo a esta gran compañía, a... bueno, pequeña gran compañía, Alcachofa Soft. Y todo porque, bueno, por dos motivos. Una, porque me he comprado un videojuego de esta gran Alcachofa Soft, uno de los que he nombrado. Y la otra razón también porque había leído, escuchado hace tiempo, la... bueno, la posible creación de un nuevo videojuego después de muchos años. Y la verdad es que no he conseguido encontrar información ni las redes sociales de los autores. A lo mejor he buscado mal, no tengo ni idea. Oye, me encantaría saberlo. Si alguno o alguna de vosotros en comentarios, o oye, da la casualidad que el propio autor ve este vídeo, pues de informarnos de primera mano si ha habido algún problema, qué ha pasado, porque había una especie de proyecto que, en teoría, iba a salir para 2022, o quizá incluso a principio del 23, de el gran Super López. De hecho, de los TVOs de la época, era mi personaje favorito, este héroe, antihéroe, como queréis llamarlo, que, bueno, imitaba en sus colores y en su traje mucho a... bueno, a Superman, claro. Y era mi favorito, quizá, quizá por eso. Bueno, el videojuego que me he comprado, pues es este de AVI, la abadía, ¿vale? Bueno, lo voy a mostrar aquí de manera individual y cuando acumule videojuegos, que ya tengo unos cuantos para hacer un vídeo de compras, lo volveré a mostrar, bueno, parte del conjunto y cuando lo enseñe, pues no me enrollaré en él y os haré referencia a este vídeo. Pero bueno, me encanta la edición, cómo viene, el manual es chulísimo en cuanto a su apartado estético, ¿no? Que es la portada. Vale, fijaos. Lo que he estado viendo, que sí que es verdad que es una pena, me hubiera gustado muchísimo que hubiera venido a color, pero bueno, nos explica aquí un poquito de personajes y demás. Ya lo he arrancado, he visto que lo he podido instalar en Windows 10, que funciona, que va todo perfecto. No he llegado a jugar prácticamente ni 10 segundos porque quiero intentar traerlo algún día a otro jugando y darle un buen tiento al videojuego. Pero bueno, es un videojuego que pues tiene un montón de cariño en las espaldas, se nota en lo poquito que ya he visto en los gameplays que ya he visto en sí del videojuego. Gráficamente es una maravilla, de las mejores aventuras gráficas seguro que tengo en todo mi catálogo por aquí detrás que veis. Y bueno, quería hacerle un vídeo especial de alguna forma, pero no me quería quedar solamente en la aventura gráfica, sino en toda la compañía, que bueno, que nos ha dado tantas aventuras gráficas tan buenas. Muchas me gustaría un montón tenerlas en físico, pero es prácticamente imposible por los precios en los que se mueven. Las de Mortadelo son mucho más económicas y de hecho intentaré en algún momento hacerme con ellas, pero por ejemplo Dráscula es casi imposible, por lo menos en una edición que esté bien cuidada. Hace unos años tuve una a tiro, digamos, más o menos a un precio asequible y la dejé pasar. Mal, mal hecho, porque la dejé pasar. Pero bueno, realmente no todas las tengo por qué tener en físico. Me gusta mucho tenerlas, por supuesto, porque le doy cierto valor también a esas ediciones y me gusta mucho el coleccionismo en sí, como ya bien sabéis de estas grandes aventuras gráficas. Y en este caso, pues oye, de nuestro país, de España, que también tenemos que estar orgullosos de los productos que creamos en su momento y también los que creamos en la actualidad, por supuesto. Pero bueno, estamos hablando de los años 90, esas aventuras gráficas que bueno, para muchos pues marcaron una época y para muchos, como ya he dicho, Dráscula pues fue de culto y probablemente si de Abby hubiera salido en el momento que Dráscula probablemente también lo hubiera sido. Y nada, en base a ver, hasta aquí el vídeo de hoy. Un buen like si os ha gustado el contenido. Suscribíos al canal si todavía no sois parte de esta gran comunidad y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Adiós!